Bueno, la canción, digamos que la letra, tiene mucho que ver en general con todo el mundo. Yo creo que a todos nos ha pasado en un momento en la vida en que nos hemos sentido de pronto juzgados. Juzgamos a la gente por una cantidad de estereotipos físicos, sociales, culturales, que en realidad yo creo que a todos nos han afectado. Hicimos un concurso por internet, lo ganó un director danés y él tenía una idea muy fija de lo que quería hacer. Fue bonito que fuera una niña porque ese es el momento en que nosotros empezamos a crear ese carácter y esa como aceptación a los demás. Por eso yo creo que tiene tanto impacto en realidad porque es poder decir a esos niños, pueden ser diferentes y tienen que aceptarse diferentes. Y yo creo que al final es esto, es lo que ha querido Bomba, unir culturas.